Bueno, gente, finalmente nos trajeron a los hot dogs. ¿Muchamaki? Vamos a ver si es cierto que está mal. ¿Están buenos? Sí, también. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí están los precios. A mí no es barato, vengan a comprar. ¡No, estoy grabando! Miren, gente, tienen queso, cebollita asada, frijoles. De esto le pueden echar. Madre, aquí hay más cosas que echar, mira. ¡Saca, Dylan! Bueno, esto es lo que llevo yo primero. Demasiado. Bueno, gente, dicen, mi sobrina está muerto. Vamos a ver si es cierto. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡A gusto! No sé por dónde empezar, pues son madres. A ver tú cómo lo llevas. No tiene nada, ¿eh? La pena del grupo, para no llegar al grupo de estufa. ¿Qué te va a la vez? No me puede morder. ¿Por qué no puedo morderle? ¡Ala! ¡Ala! ¿Qué trabajo soy yo? No, no. Ay, me he Le Lighter. No, no, no. pero no parece que hoy se mueve todo es esto tirapón no, es a los padres que aquí los abiertos no va a aparecer es un rey es un rey no va loca que rico a ver a ver huele su lo hicimos lo creo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no pastel cheesecake de regalo así es mojita mojita pero de aquí de aquí de aquí lo voy a ir a beber unerido muy feliz no, 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 no oye, oye, Toño le ves en la nariz de chocolate, huey ¿Si? se lo vas a ver y se lo vas a traer Papá, agarré el pastel y me ha caído. No, mamá. ¿Qué le hizo? Me ha pegado aquí. 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 Bueno, mi gente, aquí estamos llegando. Las Encara. Viene el Carnal. Dote Gornol. Chango. Las Primas. Eh, 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 eh. Eh. Vamos aquí a la salsa. La salsa. Dice que está muy buena la comida aquí. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué es este, primo? Es de frijoles raros. Unos pedorritos para... ¿Eh? Es de frijoles raros. Unos pedorritos para... ¿Eh? Es de frijoles raros. Unos pedorritos para... ¿Eh? A la madre. De frijoles raros. Es de frijoles raros. Un pedorritos para... Un pedorritos para frijoles raros. Un pedorritos para frijoles raros. Ahí venimos Bueno gente, ya preparamos La primera Una primero Porque no caben en el plato Hacemos papitas Mira la primera Pobrecita Mira Vamos a ver Vamos a ver, dijo el chinito ¿Cómo andas acá? Ya nos vamos Enojadísimo de París ¿Qué?